¿Qué tal amigos, amigas? Más amigos que amigas. Les mando un saludo cordial y afectuoso desde la cabina de Radio Renacimiento 4T. Para ti, tú me pides y yo te complazco. Vida joven en la radio, acelerando día con día en nuestra plataforma musical. Y hasta allá va el saludo. ¡Vámonos! Hola, mi querido Leo. Pues me he resistido siempre que me has pedido que interprete una de mis 120 canciones. A ti te gustó en lo particular una canción que dices no saber el nombre. Se llama Razones de Más. Y es una canción que, bueno, compuse en uno de esos momentos en que los hombres tenemos la necesidad de cantar, de decirle algo a alguna dama. Te hablo de muchos años atrás esta canción, quizá 15 años. Y bueno, pues es un tema que también a mí me agrada mucho. Y para la audiencia, no tengo muy buena voz, soy compositor, pero sin embargo, con todo cariño y gusto se las dedico a todos ustedes. Razones de Más, mi querido Leo. Razones de Más. Perdón, me voy a quitar los anillos porque de repente hacen eco en la guitarra. Y bueno, Razones de Más, mi querido Leo. Razones de Más. Sí. Gracias a vos. No, de qué, mi querido Leo. Razones de Más. Para quererte. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para decirte. Razones de Más. Para decirte. Que con tu ausencia no es igual. Ya lo ves. El amor se terminó. Porque en ti simplemente no se dio. Un adiós fue tu cruel separación. Lastimaste al corazón de quien te ama con pasión. Ya lo ves. Hoy mi canto es para ti. El dolor es quien da la inspiración. Y este tonto queda hoy. Solo triste y sin amor. Razones de Más. Para quererte. Oh, 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 oh. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para decirte. Que con tu ausencia no es igual. Razones de Más. Para que entiendan. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para decirte. Razones de Más. Para decirte. Que con tu ausencia no es igual. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para llorar. Razones de Más. Para ir así no es igual. Quesilla. gusta mi amigo leo díaz cortés con mucho cariño para ustedes disculpen la voz pero soy compositor y no cantante gracias de verdad me quedo sin palabras gracias super es me al contrario gracias a ustedes y gracias a la audiencia de renacimiento 4t su amigo y servidor el super es me y para que ya se me hizo costumbre que vive les me y